Poblano Vlogs Vamos de entrada, vamos viendo, vamos viendo amigos Esto me parece interesante Estos creo que los hacen en un pueblito que está por aquí cerca que se dedican a hacer nada más Nos comentan que esto los hacen en un pueblito que se dedican a hacer esto Pero vean la perfección de las cosas Miren nada más La afinidad con las que están hechas ¿De dónde los trae amigas? Díganos algo para el canal ¿De dónde los trae? De San Lucas Evangelista ¿De San Lucas? ¿Allá ustedes los fabrican o los hacen con las manos? Los hacen con las minas y los sacan Ah, ok Ahí se bajan y ya se hacen Ah, ok ¿Y con qué material más o menos los fabrican ustedes? ¿Algún tipo de barro o es como tipo piedra? No, piedra de basalco Esta no se le desbarata cuando está moliendo Ah, ok No, pues la verdad es un arte Está muy... Mira, está encontrando el agua ahí Abajo Esto está genial, amigos Esto... Esto ni los ingenieros Ni los mejores ingenieros lo harían, amigos En verdad, está muy bonito En verdad Esta es una flor Sus pétalos, sus hojas y su botón De la flor ¡Wow! Sí, ya está más moderno Está más moderno No, pues muchas gracias, amiga Un saludo para el canal Acá Y así se viven las fiestas En Cajitlán, Jalisco, amigos Coblando Vlogs Lo presenta para ustedes ¿Esto qué es? ¡Pero la cámara, amiga! La cámara, amiga ¡Ay! Ya la caché comprando su... Es de cierto Es... Es para un canal de YouTube Es para un canal de YouTube ¡Algoma los tacos! ¡Lo hablan de los vlogs! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Ya la caché comprando su... ¡Es cierto! ¡Es para un canal de YouTube! ¡Es para un canal de YouTube! ¡Cobre no vlog! ¡Y acá podemos ver a los Tres Reyes Magos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!